Listo, buenas. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de trigonometría analítica y vamos a demostrar que seno a la 4 de teta menos coseno a la 4 de teta es igual a seno cuadrado de teta menos coseno al cuadrado de teta. Entonces aquí vamos a ver una diferencia de cuadrados. Entonces sacamos las raíces del primero, que sería seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, sería la raíz, por seno al cuadrado de teta menos coseno al cuadrado de teta. Aquí podemos hacer, realizamos que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta por definición es 1. Entonces quedaría 1 por seno al cuadrado de teta menos coseno al cuadrado de teta y multiplicando eso ya nos quedaría seno al cuadrado de teta menos coseno al cuadrado de teta menos coseno al cuadrado de teta. Y ahí quedaría el ejercicio.